que tal chicas bonito día gracias por formar parte de esta bella familia y por preferir el canal para las bellezas que están por primera vez viendo el contenido les comento que aquí encontrarán ideas deluxe como combinar y complementar prendas tendencias moda como armar tus outfits y varias ideas más si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras bellezas en recibir y comentar los vídeos para ello vas a encontrar un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto haya un nuevo vídeo espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final para estas fechas los outfits de fiesta son de los más buscados mis chicas hoy van a visualizarse con unos vestidos de fiesta ideales para que mis chicas de cuerpo curvy luzcan hermosas la mayoría de los looks son con vestidos largos pero también encontraremos uno que otro con corte midi que también luce genial para un evento lograremos ver los diferentes diseños y cortes para que te des una idea de que hay una gran variedad de formas de lucir elegante en un evento y de sentirnos cómodas hay unos lindos escotes con los que verse juvenil será sencillo entre ellos son los de hombros descubiertos o tipo escote campesino hay unos diseños en escotes más reservados para mis chicas que no les gusta lucir demás y que también lograremos tener un atuendo elegante para ese evento especial checa en algunos de ellos los accesorios para que se le agregue glamour a estos vestidos no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás bastante chau 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 Gracias por ver el video.